Vamos aquí, Shalom. Shalom, buenos días. Shabbat Shalom, Senbet Selam. Habla Ras Alonso Tseferri y reportamos para la Sociedad de León de la Tríodos de Judá. Hoy es sábado temprano por la mañana, bueno, no tan temprano, sábado junio 18, 2016. Para esta fecha le corresponde la lectura semanal Ras Alonso Tseferri, número 35, titulada Toma, Naso, en el hebreo, Wesed, en el Amhárico. Vamos a continuar con la historia de José, José apartado de sus hermanos. Bueno, pues se puede decir en relación al voto del Nazareno. Libro de Génesis, capítulo 41. Bueno, aquí está el problema. Capítulo 41, Libro de Génesis, por ejemplo... El versículo 43. El mismo que dice, y hízolo subir en su segundo carro. Y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y púsole sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo, Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano, ni su pie en toda la tierra de Egipto. Vamos a regresar al versículo número... Versículo número 36. Y este, y este aquella provisión de depósito para el país, para los siete años del hambre que serán en la tierra de Egipto. Y el país no perecerá de hambre. Y el negocio pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, hemos de hallar otro hombre como este, en quien haya Espíritu de Dios, se hace la pregunta. O sea, Faraón y sus siervos están muy conscientes de qué. De que el Espíritu de Dios está en este. Más que recuerden que Faraón, él se considera Dios. Los egipcios, ellos consideran a Faraón Dios. Ahora dice... Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú serás sobre mi casa, y yo, y por tú, dicho, se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo más Faraón a José, ve aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y puso en la mano de José. Hizo lo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Hizo lo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él. O sea, es cierto que Faraón lo puso sobre la tierra de Egipto, pero lo que se está fallando aquí, reconocer, es que Jehová nuestro Dios Todopoderoso, él es quien hace todas cosas. Faraón no deja de entender que él no es nadie. Faraón no puede entender que él ha sido exaltado solamente para su propia destrucción. Vemos que Egipto jamás ha vuelto a ser lo que en los tiempos de antes llegó a ser. Porque Jehová nuestro Dios lo destruyó por la misma razón. Que Faraón no puede reconocer el hecho que lo espiritual es superior a lo físico. Aunque parece ser de la otra forma, al revés. Debemos superar el deseo de la carne, que es gobernada por el adversario. El ser que está dentro de cada uno de nosotros, pero es contrario a la voluntad divina. Porque la carne se satisface en cosas que no son necesariamente al bien del ser espiritual. Y prestemos aquí mucha atención en que dice, Faraón entregó a José un anillo de su mano y pusole en la mano de José y hizole vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Pero que significa todo esto, podríamos decir que se casó con Faraón, podríamos decir que Faraón le dio y tomó de mano a José. Pero vamos a buscar aquí entre nuestros apuntes para ver cómo nada de esto importa. Porque de la misma forma las naciones o la liga de naciones entregó promesa al rey de reyes, pero se demostraron no ser capaces de guardarlo, guardar la promesa. Por eso es bueno tomar buenos apuntes. Entonces, dice, señor presidente, Faraón, distinguidos delegados, 27 años atrás como emperador, como rey de reyes de Etiopía, monté yo una tribuna en Geniva, Suecia, para abordar a la Liga de Naciones, una apelación por el alivio de la destrucción que ha sido desatada contra mi indefenso país por el invasor fascista. Hablé yo entonces para y a la conciencia del mundo, mas mis palabras fueron desatendidas. Pero la historia testifica la exactitud de la advertencia que yo di en 1936. Hoy estoy de pie frente a la organización mundial que ha de suceder a el manto descartado, descreditado por, digo, descartado por su descreditado predecesor. Las promesas, aunque había firma en documento oficial, no fueron guardadas. Faraón le entrega a José anillo, ropas de lino finísimo y un collar. Pero esto no significa nada, porque Faraón atiende a la necesidad del cuerpo humano, al deseo carnal, a la mentalidad inferior dentro del ser humano. Y esto lo ciega de la necesidad espiritual. Se ciega Faraón y no puede entender o comprender que el hombre es espiritual en parte, por cual razón su satisfacción física jamás será obtenida. Continúa diciendo aquí, en este cuerpo, si en este cuerpo es consagrado el principio de seguridad colectiva, cual yo sin éxito, esta es la responsabilidad de un rey de reyes, tomar culpa por las acciones del resto del mundo. Porque a quien más se le ha dado, de él más se requiere. En este cuerpo es consagrado el principio de seguridad colectiva, cual yo sin éxito invoqué en Geniva. Aquí en esta asamblea, en este coad, recuerden, coad, contado por descendencia de Levi, hemos hablado ya con la frecuencia de coad, en esta asamblea descansa la mejor posiblemente la última esperanza para la pacífica supervivencia de la humanidad. En 1936 yo declaré que no era el pacto de la liga que estaba en riesgo o en juego, sino la moraleja internacional. El compromiso que dije entonces tiene poco valor si la voluntad para mantenerlos falta. El estatuto de las Naciones Unidas expresa la más noble desesperaciones del hombre, la aplicación de fuerza en el apaciguamiento o asentamiento de disputa entre estados, la seguranza de derechos humanos y libertades fundamentales para todos, sin la distinción a raza, sexo, lengua o religión. El cuidar a salvo, la paz internacional y seguridad, pero estas también, como fueron las frases del pacto, son solo palabras. El anillo es solo anillo. La ropa de lino finísimo, solamente ropa. El collar que va alrededor del cuello puede ser una cadena, un intento para esclavizar a alguien con material, con cosa física, prometiendo el mundo, pero el corazón lejos de guardar la promesa. Pero estas, también, como fueron las frases del pacto, son solo palabras. Su valor depende completamente en nuestra voluntad. Para observarlas y honrarlas y darles contenido y significancia. La preservación de paz y el gobernato de las básicas libertades y derechos del hombre requieren valor y eterna vigilancia. Valor para hablar y actuar y, si lo es necesario, sufrir y morir por verdad y justicia. Eterna vigilancia que la más menor transgresión de la moralidad internacional no debería seguir, no detectada y sin remedio. Estas lecciones deben ser aprendidas de nuevo por cada siguiente generación y esa generación es afortunada, ciertamente, que aprende de otro y no su propia amarga experiencia. Esta organización y cada uno de sus miembros cargan una impresionante y maravillosa responsabilidad en tener que observar la sabiduría de la historia y aplicarla en los problemas del presente en orden que futuras generaciones puedan hacer y vivir y morir en paz. Si fuéramos a fracasar en lograr esta meta, nosotros entonces serviríamos o habríamos condenado las generaciones que están por venir a heredar la tragedia de nuestro tiempo. Yo he vivido un tiempo demasiado largo como para pretender o entretener varias ilusiones sobre la esencial cieguedad o ciega mentalidad del hombre cuando he llevado a surtir confrontaciones con la emergencia de control sobre su seguridad y su interés de propiedad. Ni siquiera hoy, cuando tanto está en juego, hubieran muchas naciones con gusto y confiar sus destinos en otras manos. Aún este es el ultimátum presente a nosotros, asegurar las condiciones en cual el hombre va a confiar en una más grande entidad o arriesgar aniquilación. convencer al hombre que su salvación depende de la subordinación de interés nacional y local al interés de la humanidad o poner en peligro el futuro del hombre. La razón que esto es de significancia es porque faraó es faraó y faraó es muy claro para establecer este principio que aunque José ha preservado vida, aunque todos saben que el consejo de José es directamente en relación a la voluntad divina saben que José es hombre de Dios, espíritu de Jehová, nuestro Dios, está en José sin embargo esto dice faraó y hízole, hízolo subir en su segundo carro faraó rechaza reconocer que un verdadero líder está para servir y no ser servido José lo que hace es para servir a los demás si vemos José hasta este punto ha vivido una vida de tragedias de hecho si nos si nos regresamos al versículo 14 dice entonces faraón envió a llamar a José y hiciéronle salir corriendo de la cárcel y le cortaron el pelo y mudaron sus vestidos y vino a faraón el voto del nazareo le cortaron el pelo cosa que no sé si lo he comentado pero antes de antes de subir para acá para con mi hermana en California hacia el norte justamente cuando iba a empezar el el programa de radio disipulado de Saquish Radio alrededor de agosto agosto primero agosto cinco agosto diez del dos mil catorce creo que fue tuve que hacer tiempo en en Mexicali Baja California en donde me cortaron el pelo a la fuerza pero antes antes di fiel testigo ante los los guardias y y pues había había insulto había intento y no fue completamente fue mi culpa por haber vivido la vida que he vivido y y pues son cosas que que fueron una experiencia pues bendita porque no hay no hay dificultad cuando dijo va a estar con nosotros y pues se aprendió mucho estuvo suave toda la estancia pero fue difícil ver caer el cabello al suelo y habían testigos de incluso los guardias que decían que jamás habían uno en particular que es que porque porque me porque me o sea no me no me alborote no peleé no no resistí pero mi testigo fue suficiente para decir pero por qué te pasaste pues o sea te pasaste por qué empezaste a decir todo eso las palabras llegaron más profundo que que un golpe soy soy un tipo pequeño pues mis golpes quizás no habrían de causar tan grande herida como cuando 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 uno de los guardias principales se aventó o se se aventó si se aventó a la cama hacia atrás y y pidió adiós tranquilidad en mente y pues es lo que es más que lo que queríamos decir es que hasta este punto José ha vivido una vida de miseria una vida de tragedias y uno debe de saber que cuando es levantado no es para para ser servido para para gozar de las riquezas del mundo sino para continuar en el servicio para eso hemos sido llamados más que faraó no puede entender este tipo de de realidad así es que faraó es faraó y por eso hay que destruir faraó dentro de cada uno de nosotros y reemplazarlo por el buen consejo de él quien a través de él somos capaces de recibir acceso a la primera fuerza de la trinidad en espíritu y en verdad es decir a través de Yeshua a Mashiach Jesús Cristo vamos aquí continuando quiero repetir esto que dice y solo subir en su segundo carro José estando mero arriba servía al pueblo faraó pues aventajaba de la buena del buen consejo de José faraó aventajaba de la situación faraó incrementaba en riquezas al extenso que todo todo el mundo conocido a Egipto se convirtieron en siervos de faraó porque no había quienes enseñara que el hambre física no puede ser lo que satisface el deseo el verdadero deseo del hombre es encontrar la espiritualidad para guiarlo a una mejor vida por cual razón aprendieron todos que que grano no era suficiente y seguían regresando a José para recibir más y al extenso que perdieron sus animales sus siervos sus casas sus propiedades todo con tal de satisfacer el hambre más este hambre claro que si era físico pero era una enseñanza para que aprendiéramos que el hambre del hombre no necesariamente es comida física más el hambre del hombre es es el alma y su profundidad buscando aliento para superar la la circunstancia y es el mana que viene del cielo lo que va a satisfacer no el hambre pero el alma el cuerpo va a continuar teniendo hambre pero al menos uno va a ser elevado arriba del cuerpo animal y va a poder controlar el deseo carnal cosa que faraón no puede no puede reconocer y repetimos el versículo número 43 dice y hizo lo subir en su segundo carro segundo carro así es de que no importa qué tan importante o qué tan grande salvación José habría de traer a Egipto y a faraón y qué tanta riqueza le hizo a faraón no importa que todos sepan que él es de Dios que espíritu de Jehová nuestro Dios están en José no importa que haya salvado al mundo entero José es considerado una persona de segunda clase es bonito ver que gentes negras alrededor del mundo empiezan a tomar lugares en gobierno empiezan a tomar posiciones de autoridad pero eso no cambia nada desafortunadamente los cielos van a regociarse el día que gente tzarik gente justa tome lugar en gobierno y para que esto se logre la gente debe entregarse a la voluntad de Jehová nuestro Dios porque no hay ninguna otra forma de gobernar que sea superior más el gobierno o el reino de nuestro señor negro y salvador Jesucristo el reino de los cielos el reino de ya razafari no importa que tipo de gobierno se establezca sobre la tierra es una ilusión el único gobierno que es eterno y es lo único que va a traer satisfacción al ser humano es el gobierno de los cielos es la voluntad de Jehová nuestro Dios expresada y enseñada a nosotros a través de las sagradas escrituras democracia república comunismo satanismo de una vez llámenlo lo mismo no cambia nada qué diferencia ha hecho nada el gobierno el reino de nuestro señor Jesucristo nuestro señor negro y salvador es el único gobierno que es superior a ningún otro hasta que no se aprenda que el que sea más elevado en el aspecto de gobierno internacional o la persona más pobre y más humilde no hay diferencia de hecho la persona que ha sido exaltada a la posición más elevada del gobierno sobre la humanidad esa persona es el primer siervo de la persona más débil y más pobre para eso ha sido exaltado para servir y no para aprovecharse hasta que esto no se entienda no importa qué color de piel tome lugar en la oficina no importa qué color de piel se siente sobre la silla presidencial no importa qué color de piel gobierne una ciudad lo que importa es que quien se siente sobre la silla de autoridad él mismo sea gobernado por la misma biblia que nos enseña la forma y la manera de la cual nos debemos de comportar y es la forma en la cual uno se convierte en un sacrificio en vida para servir a los demás para vivir una vida de servidumbre esto es lo que se requiere de cualquier persona en gobierno cualquier persona de autoridad de hecho se requiere de cada persona se requiere que todos seamos siervos a quienes están bajo nosotros porque la responsabilidad es nuestra y hay mucho más que decir respecto a eso pero vamos a continuar con aquí con lo que tenemos que aprender y es en relación a esto que dice y entonces bueno y dice y solo subir en su segundo carro porque el faraón ya había dicho que pues Dios te ha hecho saber todo esto no hay entendido ni sabio como tú tú serás sobre mi casa y por tu dicho se gobernará todo mi pueblo solamente en el trono seré yo más o mayor que tú la idea de superioridad Egipto no es nada diferente al mundo por ejemplo de los Estados Unidos de Norteamérica y no estoy diciendo que Egipto no me importa ustedes piensen lo que quieran pero no podemos negar el hecho de que aquí cada quien por sí mismo y entre más gente puedas destruir para tú alzarte y subirte a una posición más elevada mejor de hecho si vemos alrededor en África en Latinoamérica en todo el mundo si la gente es oprimida es porque el gobierno es corrupto y no importa qué color sea la piel de los tipos quienes gobiernan la cosa es aprender que el color de la piel no significa nada porque el dinero hace corrupto hasta el más sano se supone si es que no es entregado por completamente al voto del nazareno al rechazar la hermosura natural del hombre la satisfacción de la buena cosecha la prosperidad del ser individuo el inmediato interés de la propiedad individua el voto del nazareno acaba con todo esto porque es un voto de lealdad de un individuo no es a la fuerza y esto significa que un nazareno se entrega de corazón a lograr lo que se puso por meta y esto empieza a formar lo que es un líder en verdad una persona que se pone una meta tan elevada que él en tratar de alcanzarla causa por resultado que algunos otros sigan en su camino pero él no no está en 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 él no está pensando en querer dirigir a otros sino que él mismo intenta a través de su máximo esfuerzo humano tratar de alcanzar esa meta tan elevada que se ha establecido por sí mismo y otros no más ven este buen ejemplo y los los mueve activa fuerzas durmientes dentro de ellos para querer seguir este tipo y lo siguen sin ninguna responsabilidad o ninguna necesidad de hacerlo lo siguen porque como el voto del nazareno es un es una voluntad propia es algo un voto que uno toma como se dice independientemente y no es a la fuerza veamos aquí dice vamos a ver respecto a la pregunta de discriminación racial la conferencia en Addis Abeba ha enseñado a esos quienes quieran aprender esta lección adicional José de hecho significa Jehová ha agregado ha sumado esta lección adicional que hasta que la filosofía cual mantiene una raza superior y otra inferior es finalmente y permanentemente descreditada y abandonada hasta que no más hagan primera y segunda clase de ciudadano de cualquier naturaleza o cualquier nación que hasta que el color de la piel de un hombre sea de no más significancia que el de sus ojos que hasta que los derechos humanos básicos sean igualmente garantizados a todos sin consideración a raza que hasta este día el sueño de la paz perdurable ciudadanía mundial y la regla de moralidad internacional sería de permanecer más que una breve ilusión fugaz la cual perseguir pero nunca alcanzar ahora continuando nos vamos a dirigir al capítulo estamos todavía en el capítulo 41 del libro de Génesis más ahora nos dirigimos a al parecer el versículo ¿dónde estábamos? a ver versículo 45 y tenemos un subtítulo el cual dice José rechazado por sus hermanos y recibe una esposa entre los gentiles entre las naciones y llamó faraón el nombre de José Zafnat Panea y díjole por mujer a Senat hijo de hija de Potifera sacerdote de On y salió José por toda la tierra de Egipto veamos aquí a Senat Potifera Zafnat Panea dice aquí la nota que en el Coptic es decir la lengua antigua de Gibbets o de de Mitzrayim de Egipto el revelador de las cosas secretas recuerden a Coat como la o sea toda la oscuridad con Coat y no es decir que que hay maldad o sea que hay mucho secreto mucho misterio entonces que vamos a hacer que vamos a hacer el versículo número bueno continuando dice y era José de edad de 30 años 30 años esto lo califica para ser sacerdote pero de quien es descendiente José pues de Jacob pero la cosa es de que vean aquí lo que estamos viendo pero a través de la ley se convierte hijo de Potifera sacerdote de On ¿a quién piensa que se le va a entregar el oficio del primogénito a José a través de la autoridad del sacerdote de On Potifera todavía no hay sacerdocio en Israel en este en este sentido podemos suponer que Reuben el primer nacido de Jacob continúa siendo el primogénito y era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón rey de Egipto y salió José de delante de Faraón y transitó por toda la tierra de Egipto y hizo la tierra en aquellos siete años de Artura a Montones y él juntó el mantenimiento de los siete años que fueron en la tierra de Egipto y guardó mantenimiento en las ciudades poniendo en cada ciudad el mantenimiento del campo de sus alrededores y ocupólo José disculpen dice y ocupió José trigo con arena de la mar mucho en extremo hasta no poderse contar porque no tenía número o sea esto habla de no solamente de trigo pero de de simiente de semilla preservó vida espiritual incluso aunque la semilla dura tiempo para crecer se ocupa a cuidar de ella se riega se alimenta y al pasar del tiempo empieza a brotar y a dar fruta o crece y se llega a un punto maduro de madurez y entonces cuando es capaz de traer al frente fruto lo hace sin embargo todavía no es digno el fruto de ser comido eso nos lo enseña el torrá los primeros años se guarda la cosecha sin como se dice sin haber sido pues cosechada sin haber tomado la fruta hasta que el torrá da la instrucción que entonces la fruta está lista y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre los cuales le parió a Senat hija de Potifera sacerdote de On aquí tenemos la situación en donde como Moisés es rechazado de sus hermanos como lo es Cristo Jesús es enviado a los gentiles a las naciones y toma una esposa y da luz a dos hijos y nacieron a José dos hijos antes que viniese en el primer año del hambre los cuales le parió a Senat hijo de hija de Potifera sacerdote de On y llamó José el nombre del primogénito Manases porque dijo Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre más que más al rato vamos a entender que la voluntad de José no tiene nada que ver con esto porque José quizás diga que el primogénito suyo es Manases pero la voluntad de Jehová no es la voluntad del hombre y el nombre del segundo llamó llamó Efraín porque Dios dijo me hizo fértil en la tierra de mi aflicción ahora lo que ocupo decir es de que una de las cosas que olvidé decir en esa presentación donde se me pidió hablar acerca de los rastas mazones judíos que pues no hay necesidad de gastar tiempo en tonterías déjenlo ser ustedes sean luz para ellos que vean la realidad de lo que es rastafari olvidé decir que porque damos gracias por la recomendación y por pedir el favor lo hacemos de todo corazón de hecho no es favor es responsabilidad hacer lo máximo que podamos dentro de nuestros esfuerzos humanos para satisfacer el hambre de los quienes desean comer buena comida y decimos que también se agradece y es buena obra preocuparse por los extraviados pero es mejor buena obra preocuparse por el mismo ser el buen ejemplo y entonces hubiéramos sido igual aparte de lo que nosotros podemos en lo personal aportar al movimiento a la verdad y aparte de esto seríamos cada quien de nosotros como individuos luz a la oscuridad ahora uno de los comentarios que se nos hizo desde que y muy felices estamos de escuchar que nuestro hermano testificaba el hecho de que la Biblia no es por temporadas la Biblia es para siempre y que también debemos reconocer nuestro cuidar de África ahora ahí es donde quiero enfocarme y no es decir que está mal la cosa es que tenemos que empezar a reconocer con más profundidad la situación y la razón que aparece Efraín es la razón que hablamos de África África no es lo que defendemos y cuidamos aunque ese nombre se utiliza para describir o dar descripción al continente que debemos saber que es Etiopía el mismo continente que su majestad imperial unió bajo la organización africana del del AU la como se AU la unión africana si así así es titulada en la sala principal en Addis Ababa donde gentes de diferentes tradiciones costumbres historias vidas de diferentes lugares llegaron bajo la mesa directiva con Dios sobre el cargo del movimiento es decir el rey de reyes de Etiopía se demostró que gentes de diferentes experiencias pueden unirse en una meta común ahora es cierto su majestad imperial se refiere a África como África y pues nosotros también en el sentido que pues así se le reconoce hoy pero al menos en la profundidad de nuestro conocimiento debemos saber muy claramente que que África es un un término para nombrar algo nuevo algo diferente lo cual en su origen no es lo que lo que defendemos principalmente nos enfocamos en Etiopía porque allí se preservó la verdad incluso no hablamos de Etiopía de hoy hablamos Etiopía en gloria cuando era fiel a su majestad imperial Jalí Selassi primero Etiopía imperial la razón que tenemos que distinguir estos porque porque si si continuamos defendiendo y haciendo lo que podamos y claro que si lo vamos a hacer debemos de poder distinguir que el ejemplo estuvo en Etiopía y ahora está nosotros pero no no más en cualquier lugar de África porque hay mucha confusión hay muchos cananitas muchos africananos que no son de Israel no son simplemente no son y no no hay nada que puedas hacer para cambiarlo la cosa está muy mezclada el color ya no significa nada claro que si no es decir que no hay esperanza pero pero tampoco es a la fuerza y debemos no para perder esperanza pero para incrementar en fuerza y esperanza y en fe debemos entender la verdadera situación que no todos son de la misma raíz y no todo África es un ejemplo para nosotros porque África en gran parte pues está en confusión Etiopía está en confusión entonces debemos entender que la conexión no es con África pero con Efraín Afra Afraín Im el plural de Afra o si no el mínimo Afar los Afar de Etiopía pero que el conocimiento esté basado a un punto más exacto pues porque si decimos que no más defender por ejemplo a los africanos que es decir que no estamos incluyendo a los africananitos o a los africananos a los de africana canaán o africanaános creo que sería suficiente bien para nombrarlos se debe poder distinguir no estamos aquí no más para revolver las cosas estamos aquí para hacer distinción y poder dividir lo que es sagrado y lo que no es lo que es apartado y lo que no es de hecho si nos dirigimos al capítulo al libro de Levítico libro de que era el versículo a ver era en relación a la simiente voy a ver si no lo tengo aquí anotado en algún lugar al parecer es no sé sé que es en el vamos a buscarlo vamos a prestar al menos un momento para buscarlo porque si no estoy equivocado tiene que ser en el capítulo 19 o 20 quizás capítulo 19 no 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 bueno creo que el capítulo 19 del libro de Levítico versículo 19 mis estatutos guardaréis a tu animal no harás ayuntar para misturas no los vas a mezclar tu asa no sembrarás con mistura de semillas canaano o africanaano afra afra semita o sea debe haber distinción fiel a Jehová nuestro Dios pagano aunque pagano no es la palabra adecuada porque pagano significa como fuera de la ciudad creo si no estoy equivocado tu asa no sembrarás con mistura de semillas y no te pondrás vestido vestidos con mezcla de diversas cosas no se confunda esto esto lo que lo que gustábamos decir ahora que más a ver y el nombre del segundo llamó lo Efraín porque Dios dijo me hizo fértil en la tierra de mi aflicción veamos 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 ahora será mejor entrar en detalle en relación a los nombres o quizás sea mejor hablar en relación a a la voluntad del hombre y la voluntad de Dios ven aquí vamos a dirigirnos a igual el libro de Génesis pero el versículo a ver el versículo número digo no es es otro capítulo de hecho otro capítulo el cual no tenemos aquí apuntado en nuestros en nuestras notas vamos a ver veamos veamos José y sus hermanos bendecidos y enviados a Yaicob los últimos días de Yaicob si es el capítulo 48 posiblemente el que buscamos y sucedió después de estas cosas el haberse dicho a José he aquí tu padre está enfermo y él tomó consigo sus dos hijos Manases y Efraín y dice y se hizo saber a Yaicob diciendo he aquí tu hijo José viene a ti entonces se esforzó Israel y sentó sobre la cama y dijo a José el Dios omnipotente te me apareció digo el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canadá y me bendijo y dijo me he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de pueblos y daré esta tierra a tu simiente después de ti por heredar perpetua y ahora tus dos hijos Efraín y Manases que te nacieron en la tierra de Egipto antes que viniese a ti a la tierra de Egipto míos son como Reuben y Semeón serán míos y los que después de ellos has engendrado serán tuyos por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades es muy interesante porque ven como son reemplazados y son entregados a la cuenta de de Yacob para cumplir la promesa que llegó a nuestro Dios el Dios omnipotente le había hecho le dio a Yacob a través de José pero ven como se olvida José y entonces es acreditado Yacob por este beneficio es decir trae salvación incluso a las naciones Egipto y al resto del mundo a través de Manases y Efraín los cuales son acreditados por hijos de Yacob entonces vemos una relación con Coat o sea todo lo que sufrió todo el peso que cargó José para que no recibiera acreditación pues porque es separado José separado a Yacob nuestro Dios es siervo y así debe de ser ahora continúa diciendo y después de ellos bueno versículo 7 dice porque cuando yo venía de Padán a Ram se me murió Rahel en la tierra de Canaán en el camino como como media legua de tierra viniendo a Éfrata y sepultela allí en el camino de Éfrata que es Betlehem y vio Israel los ojos de José y dijo ¿quiénes son estos? y respondió José a su padre son mis hijos que Dios me ha dado aquí y él dijo allégalos ahora a mí y los bendeciré nos vamos a adelantar un poco nomás para finalizar aquí dice entonces versículo 2 entonces José los sacó de entre sus rodillas inclinóse a tierra y tomó los José a ambos Efraín a su diestra a la siniestra de Israel y a Manases a su izquierda a la derecha de Israel y hizo lo llegar a él entonces Israel extendió su diestra y puso la sobre la cabeza de Efraín que era el menor y su siniestra sobre la cabeza de Manases colocando así sus manos a Drede de Drede aunque Manases era el primogénito pero como hemos dicho la voluntad del hombre no tiene nada que ver con la verdad la revelación verdadera de Dios de Jehová nuestro Dios y bendijo a José y dijo el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham y Yisehak el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día el ángel que me liberta de todo mal Jesús Cristo y el Dios es Jalí Salas y primero bendiga a estos mozos y mi nombre sea llamado en ellos y el nombre de mis padres Abraham y Yisehak y multipliquen en gran manera en medio en medio de la tierra entonces viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín causole este disgusto y hació la mano de su padre para mudarla de sobre la cabeza de Efraín a la cabeza de Manases y dijo José a su padre no así padre mío porque este es el primogénito pon tu diestra sobre su cabeza más su padre no quiso y dijo lo sé hijo mío lo sé también él vendrá a ser un pueblo y será también acrecentado pero su hermano menor será más grande que él y su simiente será plenitud de gentes ahora aquí incluso encontramos que que el menor va ser servido por el mayor a quien más se le da de él más se requiere no más va a haber ciudadanía de segunda clase de ninguna naturaleza y de ninguna nación no debe ser así a quien más se le ha dado de él más se requiere el menor va a ser servido del mayor y el mayor debe servir al menor bueno con esto podemos vamos a adelantarnos al menos al libro de los números el capítulo seis nomás para para finalizar aquí capítulo en mi nombre sobre los hijos de israel y yo los bendeciré esto es la bendición que se le entrega al nazario después de cumplir su voto y esto es y esto es la bendición del rat safari el nombre de jehová nuestro dios y esto es y esto es y esto es y levantados los ojos al cielo dijo padre la hora es llegada glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti como le has dado la potestad de toda carne para que de vida eterna a todos los que le diste esta esta pero es la vida eterna que te conozcan el solo dios verdadero y a jesucristo es decir que conozcamos a el y a yeshua al cual has enviado y para para y para dar clarificación de esto esto se se convierte en emmanuel dios con nosotros en el espíritu jesucristo quien murió en la cruz y fue resucitado el tercer día y que era ma y jazela sin nadie más al cual has enviado a jesús cristo en jesús cristo hay salvación dice su majestad imperial esto es lo que me hace seguir a jesús cristo yo les recomendaría les aconsejaría que leyeran y que estudiaran la biblia la palabra es decir no solamente en el libro en los en el árbol de la vida un documento escrito sobre el sacrificio del árbol a través de las hojas del papel o sobre un rollo el cual su ley está escrita sobre la piel de una oveja sacrificada sobre un rollo como en los tiempos de antes estudiemos y leemos la biblia es decir estudiemos y también leemos a jesús cristo porque la biblia es la palabra y la palabra es encarnada en jesús cristo y no es suficiente ahí ahora debemos encarnarla incorporarla a través de nuestro ser continuando dice yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me distes que hiciese ahora pues padre gloríficame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese he manifestado tu nombre tu nombre a los hombres que del mundo me distes a nosotros llamados rastafari tuyos eran llamados del padre y me los distes a servir al hijo y guardaron tu palabra ahora han conocido que todas las cosas que me distes son de ti porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron kebele cabala este es el cabala en la más alta profundidad el más la más perfecta extensión del recibir y han conocido verdaderamente que salí de ti yeshua jesús christos que murió en la cruz y resucitó al tercer día en espíritu y en verdad no nadie más no importa quien diga que diga esta mansión y esta otra mansión no hay mansiones hay una casa y la casa es de un padre tenemos un solo dios y hay un solo jesucristo en él somos uno que no quede ninguna duda de eso y no me importa si es cierto todos tenemos libertad de pensar lo que queramos pero hasta un cierto extenso se hace el intento para aclarar las cosas si continúan pues que continúen aquellos quienes continúan volteando las cosas al revés así como como una representación simbólica a través de la cual mucha gente muchos santos han sacrificado su vida para defender en alto algunos piensan que es cosa de su autoridad poder reversear los colores así como si como si en rebelión porque supongamos que que el rojo esté arriba en la bandera si estamos hablando de la bandera rastafari es decir que no estás dispuesto a sacrificar tu sangre porque la sangre corre hasta abajo y la sangre pertenece en la tierra para que seamos formados de tierra rica en sangre de sacrificio de propia voluntad entregándose su virginidad a la justa causa no exaltando la sangre que es el deseo o el alma o la vida del hombre y querer hacer su propia voluntad más sacrificar eso que la sangre corra hacia abajo este es un buen sacrificio y para que millones de gente o miles de gente hayan perdido sus vidas en este en este trabajo en esta responsabilidad para defender la libertad y que sea recibida por nosotros que sea que le cabala de nosotros como que sería un gran insulto invertir los colores en el orden a través de los cuales su majestad imperial el mismo defendió para sostener es decir manteniendo el verde en alto el amarillo o el oro en medio y la sangre que corre hacia abajo que es lo que hemos sacrificado para que esa bandera continúe con el león de la tribu de juda hacia el centro cargando su cruz y su corona coronado en luz de cristo ahora cuanto tiempo tenemos tenemos unos dos minutos y medio podemos leer un poco más ahora han conocido que todas las cosas que me diste son de ti porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron las cabala y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste otra vez para aquellos quienes se les olvidó yo ruego por ellos no ruego por el mundo sino por los que me diste porque tuyos son y todas mis cosas son tus cosas y tus cosas son mis cosas y he sido glorificado en ellas y ya no estoy en el mundo mas estos están en el mundo y yo a ti vengo Padre Santo que luz abad a los que me has dado guárdalos por tu nombre por el nombre Rasterferri para que sean una cosa como también nosotros una gente un pueblo una ley una madre y un padre una vida un amor una bandera una religión una instrucción un Torah una Biblia un deseo una mente un comportamiento una espiritualidad cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre en Rasterferri a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió pero sino el hijo de la perdición de perdición para que la escritura se cumpliese voy a pausar aquí Shalom yo los guardaba yo los guardaba